¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos amor! ¡Suelta, suelta chapú! así, así vamos vamos chapuzata vamos chapulín, tú puedes bien amor cuerpo, cuerpo, derecha, izquierda tú puedes, tranquilo bien bien, bien Mariel, tranquilo, tú sabes no te quedes quieto, búscalo bien amor, bien, bien, bien vamos, vamos, tranquilo vamos chapulín muévete, muévete más rápido bien, bien chapuín, vamos vamos, vamos atrás bien amor, bien aplausos 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 al cinturón aplausos Gracias. ¡No te quedes quieto! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué onda, pues! ¡Joder de su puta madre! Bien, chaval, bien. ¡Bien, amor, bien! ¡No te desesperes! ¡No te desesperes! ¡Quíte ese ya! ¡Quítatelo! ¡Quíte! ¡Guardia, guardia! ¡Vamos, Mariel! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Bien, amor! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Tú sabes que es tuyo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Mariel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, amor! ¡Más rápido, amor! ¡Vamos, Mariel! ¡Respira! ¡Respira, amor! ¡Respira, Mariel! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Tú ves sus movimientos! ¡Tú los ves! ¡Respira, Mariel! ¡Cásalo, Mariel! ¡Cásalo! ¡Se te está poniendo! ¡Respira, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Bien, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Bien, Mariel! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, cabrón! ¡Su puta madre! ¡No lo anuncies! ¡Vamos! ¡Cuida bien tu guardia! ¡Cuida bien la guardia, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Respira, amor! ¡Respira! ¡Respira! ¡Tú traes más que él, Mariel! ¡Tú tienes más! ¡Tú tienes más que él! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes tirar muchos golpes, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡No, Mariel! ¡No, Mariel! ¡Vamos! ¡Sé preciso! ¡Vamos, Chapulí! ¡Tú tienes con qué, Mariel! ¡Con todo, Chapul! ¡Vamos! ¡Unos marrazos, dale! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Tranquilo! ¡Respira! ¡Respira, respira! ¡Sé preciso, Mariel! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa ahí, pues! ¡Qué pasa ahí! ¡Pelén, limpio! ¡Pinches putos, hijos de su puta madre! ¡Yo me quiero curar, que le doy! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡No, ¡Vamos, Mariel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Mariel! ¡No hagas caso! ¡No hagas caso! ¡Tú estás bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Respira, no lo persigas! ¡Tranquilo, respira! ¡Tira golpes! ¡Tírese ya! ¡Pero fuerte, Mariel! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Eres tú solo contra él! ¡Bien, amor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Esos son golpes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ya sintió! ¡Ya lo sintió, Mariel! ¡Tranquilo! ¡Respira, Mariel! ¡Respira, Mariel! ¡Respira! ¡Bien, Mariel! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Tranquilo! ¡Respira, vamos! ¡Entra y sal, Chacu! ¡Está corriendo porque ya sabe que dolen tus golpes! ¡Vamos, amor! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡No lo corretees! ¡Entra y sal, Chacu! ¡Vamos! ¡Respira, amor! ¡Respira! ¡Bien, mamá! ¡Gracias! 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 Pégale en los hombros también Pégale en los hombros, Mariel Vamos, pégale en los brazos, Mariel Bien, Mariel, bien Vamos, amor, más rápido Vamos, vamos, está jugando Tranquilo, tranquilo Epa Vamos, Mariel, bien, Mariel, vamos En la panza, en la panza, recto, recto Cuerpo, cuerpo La guardia Pégale en la panza, recto Chacú 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 Pégale en la panza, recto Pégale en la panza, recto Pégale en la panza Pégale en la panza, recto, recto Pégale en la panza, recto, 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 recto Vamos, Mariel Vamos, Mariel Con odio Con odio Con odio Con odio Con odio Respira, respira, respira Muévete, muévete Muévete Muévete, Mariel Muévete, Mariel Muévete, Mariel Muévete Vamos, muévete, muévete Vamos, Chapulí Muévete, amor, muévete Vamos, Chapulí Vamos, Chapulí Adiós ¡Galas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú ya sabes! ¡Vamos! ¡Hay que llevarnos ese cinto, Mariel! ¡Vamos, amor! ¡Todos estamos contigo! ¡Vamos, Mariel! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Chapu! ¡Vamos! ¡Vamos, Chapu! ¡Bien! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Cero camareos! ¡Mátalo, vergasos! ¡Chígatelo! ¡Chígatelo, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, la guardia. ¡Vamos! ¡Vamos, la guardia, Mariel! ¡Sube esa mano! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Vamos! 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 ¡Es esa guardia, amor! ¡Muévete! ¡Mueve la cintura! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fuerte, Mariel! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Mariel! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Mariel! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos amor! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos, Mariel! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Eh, regáñelo a él también! ¡Pinchi pelón! ¡La guardia! ¡La guardia! ¡Chapu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estás cansado! ¡Vamos, Mariel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tira más golpes! ¡Tira más golpes! ¡Al cuerpo, Chapu! ¡Al cuerpo! ¡Ya sabe, Chapu! ¡Al cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese llame! ¡Ese offer! ¡Muévete! ¡Bien! 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 ¡Usa bien todos los... ¡Tira golpes, amor! ¡Tira golpes! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Vamos, Mariela, es el último. Tira, tira. A lo tuyo, chapu, a lo tuyo. ¡Es el último, amor! Tira donde mismo. ¡Es el último! ¡Eh, guardia! ¡Vamos esa guardia, amor! ¡Vamos! ¡Bien, Mariel, vamos! ¡Tu guardia, Mariel! ¡Tu guardia! ¡Vamos! ¡Es el último, Mariel! ¡Es el último, Mariel! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No estás cansado, Mariel! ¡Vamos! 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 ¡No estás cansado, Mariel! ¡Vamos, chapu! ¡Vamos! ¡Vamos, chapu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con un aper, un aper, chapu! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!